Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Impulso a mandarte flores, que te llame por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó Al océano puertérico Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo Como imprudente Como imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Y fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó El océano puertérico Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me? Santana Sobre este Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Mi amor alucinante se lanzó El océano puertérico Y me estoy hundiendo Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra A aceptarte en un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano puertico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go De one and only Santana Su hombre alucinante Su nombre alucinante ¿Por qué? Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me fue venecio Mi amor alucinante se lanzó a Luciano Porterco Y me estoy hundiendo Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Impulso a mandarte flores, que te llame por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano Porterco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado, impaciente y vaga por tus calles Como un imprudente, viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano Porterco Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me? Santana Santana So nasty Ok Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano Porterco Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me? Santana So nasty Ok Ok Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Delirante, obsesionado, con cerebro imaginario y dosis de amor Que no se me ocurra Veo cosas absurdas Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Mi vida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado e impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me? Llegando Centena Centena Soledad Soledad Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me pone necio Mi amor alucinante se lanzó Luciano Porterco Y me estoy hundiendo Delirante obsesionado Con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Yo y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Sencillamente usted amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tu des sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Mi amor alucinante se lanzó Ok Sencillamente usted amada mía Ok Sencillamente usted amada mía Me pone necio Mi amor alucinante se lanzó Mi amor alucinante se lanzó Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Música Delirante, obsesionado, con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te llame por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado, impaciente y vaga por tus calles Como un imprudente, viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida La vida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go They want to know me Santana Su bestia Ok Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Delirante, obsesionado Con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You want to know me Santana So grande So grande Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Delirante obsesionado Con cerebro imaginario y Dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano puertérico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó El océano puertérico Y me estoy hundiendo Let's go You want to know me Santana Su un amada mía Su amada mía Su amada mía Su amada mía Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó Mi amor alucinante se lanzó El océano puertérico Y me estoy hundiendo Tu amada mía Duanecó Mi amor alucinante se lanzó 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 Delirante obsesionado Con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te llame por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente y vaga por tus calles Como imprudente Como imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve en eso Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo Let's go You're one and only Santana Soledad 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 Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte Ni un segundo Como amiga Necio Porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio Porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte El deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio Porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio Porque no eres mía Y fruta prohibida Mi vida me despierte El deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me? Santana Suerte Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Me pone necio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me fue inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Soy dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio Necio Porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio Porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo Como un imprudente Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio Porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio Porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Sencillamente usted, amada mía Mi amor alucinante se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go De one and only De one and only Santana So nasty Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone necio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Delirante Obsesionado Con cerebro imaginario Soy dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro Hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra A aceptar A aceptarte en un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó El océano porterco Y me estoy hundiendo El océano El océano El océano El océano Sencillamente Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente Sencillamente usted, amada mía Y me pone inrecio Me pone inrecio Me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó El océano porterco Y me estoy hundiendo Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Soy dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano puertérico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado Impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Amada mía De baño De baño Mía De baño Gracias por ver el video. 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 It's not over, no, 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 I want you back, I want you close, one touch is all I need, so take my hand and set me free. Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy hundiendo. Let's go. Do you want to know me? Me va consumiendo. Sencillamente usted, me estoy hundiendo. Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy hundiendo. Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura. Veo cosas absurdas. Guárdame el secreto. Guárdame el secreto. En mi hombro hay un diablito que me agobia. Me impulso a mandarte flores, que te llame por las noches. Que viole las reglas, aunque seas ajena, que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga. Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están. Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida, me despierte el deseo de probar. Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo. Sencillamente usted, amada mía, me vuelve inrecio. Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy hundiendo. Un amor sin disciplina, calibrado, impaciente y vaga por tus calles. Como un imprudente, viendo cada paso que tú des, sin un motivo, amada mía. Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están. Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida, me despierte el deseo de probar. Sencillamente usted, amada mía, me pone inrecio. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo. Sencillamente usted, amada mía, me vuelve inrecio. Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco y me estoy hundiendo. Sencillamente usted, amada mía, me vuelve inrecio. ¡Vamos! 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 Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Mi amor alucinante se lanzó a Luciano Porterco y me estoy hundiendo Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Impulso a mandarte flores, que te llame por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Mi amor alucinante se lanzó al océano Porterco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado, impaciente Y vaga por tus calles, como un imprudente Viendo cada paso que tú des sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Mi amor alucinante se lanzó al océano Porterco Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me Santana Su amor alucinante se lanzó al océano Porterco Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Mi amor alucinante se lanzó al océano Porterco Y me estoy hundiendo Música Música